Dos Pasé tiempo buscándote, día y noche extrañándote Estoy pa' ti, llámame cuando quieras o ven a buscarme Yo estaré esperándote Aquí estoy, me quedaré contigo Y este amor será nuestro destino Ya nos vimos, ya no estamos solos Me quedaré contigo, a pesar de todo Dale, ven y quédate conmigo Y que el amor sea nuestro testigo Ya nos vimos, ya no estamos solos Quédate conmigo, a pesar de todo Tú sabes el tiempo que tengo buscándote Con ganas besaste la boca en la noche extrañándote No importa que diga la gente, te tengo en mi mente Y te quiero conmigo de aquí en adelante Vente, y ahora el amor va grande Quiero tenerte conmigo pa' siempre Darte besito, qué rico se siente No, tú recuerdas tenerlo en mi mente El amor que sentimos se ha vuelto latente No importa un carajo lo que hable la gente Sé lo que has luchado por mucho peleador Yo estoy presente Sé que al principio te ignoré Tú te fuiste y te encontré Ahora yo me enamoré El mundo no nos quiere ver Pero voy a enloquecer Si yo te vuelvo a perder Pasé tiempo buscándote Día y noche extrañándote Estoy pa' ti En el día a día tomamos muchas decisiones Las consecuencias a la larga no siempre son positivas También perdemos el tiempo luchando Por cosas que en el fondo no importan tanto Y dejamos de lado otras que deberíamos valorar más Creer que somos intocables Ante la justicia del hombre La impunidad lo viste y lo maquilla Ante una realidad Que con tan solo un golpe Desequilibra lo más profundo de su ser Es ahí donde nos damos cuenta Que también somos capaces de sufrir La venganza es un apetito exclusivamente humano La razón se convierte en el principal instrumento La lealtad se convierte en una religión Siendo instrumento mortal para tu autodestrucción Somos capaces de arriesgar todo Contribuyendo con las distintas causas Que nos terminarán destruyendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y los demás? Bueno, los demás se encuentran en un estado crítico, con exactitud no te puedo decir, pero lo importante es que estás bien, que estás viva, que estás aquí con nosotros, lo que importa. ¿Y mi teléfono? Bueno, tu teléfono yo voy a ver cómo te lo traigo. Y allá afuera está tu mamá, la voy a hacer que pase. Y mientras yo busco tu teléfono, ¿eh? Qué pena, mi mamá. No te pones en la habitación. No te pones en la habitación. Deja amar más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Familiares de la señorita Sofía R? Ah, ¿esto es su mamá? Este, nos vamos a pasar ahorita a los familiares. Bueno, mami, adelante yo voy a buscar a Miguel, le voy a avisar a Miguel que vamos a entrar. Pero yo lo voy a hacer, vamos, vamos a ir. Pasa, pasa. Yo voy a ir. Ya podemos entrar a ver a Sofía. No creo que ella me quiera ver. Estás equivocada. En estos momentos ella necesita que todos sus amigos le presten apoyo. Solo dile que aquí hay alguien loco por verla. Estoy, me quedaré contigo. Y este amor será nuestro destino. Ya nos vimos, ya no estamos solos. Me quedaré contigo a pesar de todo. Dale fe y quédate conmigo. Y que el amor sea nuestro testigo. Ya nos vimos, ya no estamos solos. Quédate conmigo a pesar de todo. Quédate aquí. Y pase lo que pase, no te muevas de aquí. Cuéntame, yo voy a por favor. Cálmate. Cálmate. Yo vengo por ti. Quédate aquí. Cálmate. 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 ¡Gracias! Bueno, señora, ¿cómo es lo que se llama? Mireya, la señora Mireya. Nosotros, en este tipo de situaciones, buscamos un especialista, un psicólogo. Entonces, no sé si usted querrá darle la noticia, o lo hacemos a nuestro amigo. No. Yo voy a intentar decírselo yo misma. En ese caso, entonces, me voy a quedar aquí a su lado, por cualquier cosa que necesite, ¿ok? No sé, ya sabe, señora Mireya. Yo voy a quedar aquí. Ya. Mi niño, mi muchachito. Mi niño, mi muchachito. No sé. No sé. No sé. No sé. שנobra. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé nada de sus negocios, no tengo nada que ver con eso. Ya déjenme la vida en paz y váyanse de mi casa. Lo único que quiero es que no me maten a mi hijo. Bueno, colabora. ¿Y si tiene afuera? Pendiente con el menor. ¿Qué es lo que es, bro? ¿Está bien? ¡Está bien! ¿Más allá? Se me quitaron las ganas de fumar. Oh, vale, ¿cómo que se ya las manda a comprar? Se me quitaron las ganas de fumar. Yo no sé tú, porque yo quiero fumar. ¿Qué tienes en los ojos? Se me quitaron las ganas de fumar. No quiero que le hagan daño a mi hijo. Está bien te creo, pero detrás de esa caleta están muchas personas que no van a venir con la misma actitud que yo. Gente, diablo, cierre la puerta. ¿Cómo salgo de aquí? Escúchame, ¿cómo salgo de aquí? Chama, habla claro cómo salimos de aquí. Si no a ti y a tu chama, esa gente que viene ahí lo van a matar. Así que habla de una como salimos de aquí. Apúrate, que no tenemos tiempo. No vamos a salir, vamos. No vamos a salir. No vamos a salir. Más, no te tengo lo tuyo. No te tengo lo tuyo. ¡Coño de la madre! Te tengo lo tuyo, vamos a salir. Por favor Camina Camina Cuide mucho a mi hijo Él no tiene nada que ver con esto Llévalo donde su tío Él sabe donde queda Mamá Mamá Oye, tú, cállate Camina 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 Se explota mi nombre en el baño Pen, pen, pen Ando con tres lacras que llaman el tren Tenemos la mirada y la atención es de rehén A la una, a la dos y a la tres Te digan quién soy, me vivo en la movie como el director Actuando en la serie, tu jeva pendiente de mí Soy su admirador, lo sigo matando, subiendo el nivel Como Carlos Dutti Comiendo las Pussy Y las como como tú disfrutas Ustedes se creen murallas, pero se caen Como Fiché Dominos No hago magia, pero tengo trucos Como el mago de Oz Nadio paga mi voz Soy el novato que sigue matando en la liga del boss Uno, dos y tres Y ustedes ni siquiera llegan a dos Cabrones, así que esto soy un fenómeno Un efecto alucinógeno Soy más frío que su ser Sin necesidad del nitrógeno Ondiendo bichos, te atacó al el distal Y llegó su terror que lo deja a impar Y que mueve a tu nene en todos los parís Quítese del medio, muchachos